En el canto y en el pelo, en el mundo hay que verlo, no hay ningún igual En la barranza, que fue el palazo, en la barranza, la burra, el tío, el rey En la barranza, que fue el palazo, en la solidad, la gente contenta con la suilidad En la barranza, que fue el palazo, en la barranza, la burra, el tío, el rey En el canto y en la barranza, que fue el palazo, en la barri Sorry, que fue el palazo, en la barranza, la burra, el rey Sabroso que porco vea, con la venera y me llena los dientes Sabroso que porco vea, con la venera y me llena los dientes En la palanca llegó el palantón, se vuelve a la boca y me llena tuyo Yo soy de nosotros y a mi vida, la gente consenta con la justicia En la palanca llegó el palantón, se vuelve a la pura del video Yo soy de nosotros y a mi vida, la gente consenta con la justicia Que esa pura no es tan vela, con la pata no tenemos horas No se mueven toda Venezuela, con la escolaría del campo quemaba los dientes Yo soy de nosotros y a mi vida, la gente consenta con la justicia